Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo En el número del Padre, en el nombre del Espíritu Santo Me cubriré con la sangre